Muy buenas a todos chicos, chicas, que tal, como estáis, bienvenidos de nuevo a un vídeo más para el canal Bienvenidos de nuevo a Inezuma Living Go, Cronostons Truero Y en este caso aprovechando que aún tengo los jugadores, estos payasetes, vale Que creo que la mayoría los echaré por ahora, igual me quedo a Arza para algo, igual a Pullens, pero poco O igual los recluto bastante para algo más Pero bueno, creo que desharé pronto el equipo del payaso, vale Para, pero no os preocupéis porque he hecho una copia de la partida, por si un caso Pero yo creo que por ahora no los utilizaré, creo, ya veremos Obviamente para dejar hueco a demás jugadores Bien, a lo que iba, en este vídeo vamos a hacer Big C-Bags, vale Con estos payasetes, vale, que ya he probado antes Y con Nero hay jugadores que se parecen al Joker Y ese es el tema del vídeo de hoy El Joker en Inezuma Eleven Go, Cronostons Así que la clave es Nero, por supuesto Por supuesto que la clave es Nero Así que vamos a darle Big C-Bags Vamos primero con Arza, que creo que es una de las claves Vale, es una de las que más se parece Y lo vais a ver Y lo vais a ver Con Nero Ahí está, o sea Como ahora Arza es delantero, pues no le pasa nada En fin, olvidaros de las estadísticas La clave es que se parezca al Joker Ahora lo veréis A veréis, a veréis Si parece, es que creo que esta es la versión que más se parece La verdad, os lo digo en serio La cara pálida, la nariz O sea, el pelo Yo creo que es la que más se parece Pero ahora veremos nosotros La verdad es que me encanta Madre mía Yo creo que tendré a Arza delantera Convertiré a Nero también Delantero para dar el aura a Arza Y jugaré con Con Arza, vale O sea Jugando con el Joker Madre mía, madre mía, madre Ahora lo veremos Ahora lo haremos, vale Ahora lo haremos Vale Probamos con Duff Que evidentemente no Pero bueno, vamos a ver que sale Es que Nero es la puta clave para que salga el Joker, tío Ahí está No tanto Pero bueno Más o menos Más o menos Más o menos, verdad Más o menos Bueno Fuera Axel no Axel no Pullens Que creo que es otra de las Que están más clavadas ahí Que se parece A Al Joker Ahora veremos Es genial, tío Es Vamos, genial Ahí está Yo creo que es otra de las Junto con Arza De las que más se parecen O sea, es que los ojos Los labios así Es que es genial, tío Es que es brutal Pero creo que Ahí Creo que me quedo más Con Arza Pero Con Isla Pullens Es que también tiene Tiene su Su parecido, eh Luego De Roll De Roll ya no Pero bueno Pero bueno Ahí está Obviamente no La capucha verde La piel blanca El labio azul No No tanto Pero bueno Luego Preston Nero Ahí está Por cierto Si hay algo Que queráis ver Por APNC o algo Dejadlo en la cajita De comentarios Vale Este no tanto Pero sí que se queda ahí La cara pálida El pelo Sí ¿Por qué no? No está mal Glare Ahí está Glare dinero Bueno Bueno Yo creo que Arza y Bullens Son las que más Se parecen Obviamente Las que más Porque los otros Madre mía Este es el que menos Se va a parecer Y que lo digas Madre mía Madre mía Madre mía Pues cogemos ahora Bullens y Arza Y veremos Lo veremos un poco En acción Aunque Ya sabéis De cifra No vamos a sacar Una mierda Pero no es por No es por la cifra Vale Es por Porque sí Porque mola Porque sí Luego vamos a ver Con esta Con Rain Con Rainbow Con Arcoiris Me queda bien Pero no Esta es la que menos Se parece Pero es que es monísima Rainbow Por favor Mirad los ojos Por favor Dios Qué bien le queda Luego Goth Madre mía Goth Con Nero De Nixie Lol O sea Lol Yo creo que esta sería La versión ¿Vale? La versión Del Joker De Suicide Squad O sea De verdad os lo digo En serio Me encanta Tío O sea Lo más parecido Es que es brutal Es que es brutal Por favor Me encantas Goth Oh Dios Vale Perdón Es que es brutal Tío Bueno Este es el que menos Es el que menos Madre mía Chaval Y por último Tendríamos a Hermes Que es el que menos Yo os digo yo Es el que menos Se parece Se parece un payaso Pero El pelo Como no tiene pelo Y tal Pues es que Míralo tío Es que míralo Es que se queda Casi prácticamente igual La piel más Pálida Lo de arriba Es que nadie le cambia Tío Es que no sé Es que no sé Pero bueno Pero bueno Vamos a probar A darle un poco de acción Con Earza Pullens Y Goz Yo que sé A ver Yo que sé Le cogemos esto Y punto Miximax completo Ahí está Madre de Dios Musashi Porque no tiene armadura Bueno Ya tenemos el de Arza Ahí está Vamos a probar Por ejemplo Esta que estamos Más cerca Este juego me encanta Lo ficharé Para otro vídeo El Dreams Que es del ogro O sea Me mola Me mola Vale Vamos con Miximax Trans Madre mía Y Arza y Nero Madre mía Tío Dios Vamos con Mutashi Madre mía Madre mía Después de guerrero Para que se parezca No sé si hay alguno Que le acercara A la A parecerse al Joker Madre mía Madre mía Madre mía Chaval Qué guapo Es genial Yo creo que Aún habrá Otro personaje Más personajes Que tengan un cierto partido Con el Joker Yo os lo digo Seguro que encuentro Alguno más Ya verás O no Es que si tiene que tener Cierto aspecto Madre mía Y Arza Si tiene que tener Cierto aspecto Así Payasil Pues No sé No sé Vale Nada Volvemos dentro A quitarle el Miximax Recuperamos Puntos Tal cual Cambiamos Y dejamos Que sea Pullen Uh Dios Como bola Es que mola Es que Qué cojones Tío Vale Pero la tengo En Sí La tengo De por ahí Vale La tengo De por ahí Genial Vale Ahí está Por cierto Creo que pronto Empezaré también El ser una leyenda Aquí en Ninazuma Eleven Habrá que probar Si funciona Y si no Pues No sé Yo creo que va a funcionar Vale ¿Dónde está Pullens? Tío Ahí está Miximax Con Nero Madre mía ¿Tiramos con técnica? Si tiene Por supuesto Creo que sí Que le puse Verdad Vamos a probar El dragón ascendente 601 Sin modificación Ni nada Al brazo Y el bordisco De vampiro Madre de dios Qué cojones Tío Ciclón humano Madre mía Pero Pullens What the fuck Vale Pues vamos ahora Con Goz Porque es que Vamos Me encanta Como le queda A Nero Es que convertiré Al final Al final A Nero En 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 Centrocampista Y le haré Ahora para Para Goz Porque vamos La puta madre Perdón por los insultos Luego vamos Con esta Ahí está Perfecto Es que tío Es brutal Es brutal Es brutal Vale Vale Tamis Max Con Nero Es que creo Que no le puse Puede ser Todavía no No tiene Vamos a ver El regate Supersónico Que viene Por defecto Es que es brutal No No tiene tiro Es verdad No tiene tiro Tío No le he puesto Nada Ni En fin Da igual La va a parar Ojo Que no la parara Al final Ojo Si se que la para No Ni aún así Tío Mira que estaba Sencillita Pero bueno Cool The Joker De Suisha De Squad Madre mía Madre mía Chicos Vale Shitsuko Ajá Y nada chicos Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado La verdad es que me ha Entretirido bastante Si os ocurre Alguno Que os molaría ver Por aquí No dudéis De dejarlo en la cajita De comentarios Nada chicos Espero que os haya gustado Un abrazo Un besazo Como siempre Un saludo para todos Y nos vemos En el siguiente Chao Un saludo para todos Un saludo para todos